Como vemos, muchas mujeres están beneficiando, porque, así como dicen ellos, pues ellos no pueden comprar un par de sandalias, es difícil. ¿Qué tal amigos? Pues aquí nos encontramos en Pasojo, que encontramos aquí en el camino, aquí hay unas señoras y señoritas, ¿verdad? Pues le dejamos un par de sandalias para cada uno, ya que gracias a Mari Argueta que ha enviado todo esto, entonces vamos entregando poco a poco, donde vemos que hay mujeres que lo necesitan, lo vamos dejando, ¿verdad? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? No. No, 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 no. ¿Qué tal amigos? Dios te recompensa por enviarnos estas sandalias, dice ahí María, bueno aquí vemos a mandalena también, ¿Cómo te llamas Magdalena? Gracias a María, gracias a Dios. Tuvimos suerte ya que ellos pasaron y nos dejaron los zapatos, dice ella. Y aquí también vemos a Lucía, también a Lucía, ¿verdad? Dice que está muy feliz por sus sandalias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por esto, pues aquí entregamos, ¿verdad? ¿Qué vas a decir Lucía? ¿Qué vas a decir Lucía? Muy bien, muchas gracias. Dice muchas gracias por mis zapatos, dice Lucía. Ella no puede hablar bien, pero ella de todo corazón está agradeciendo, ¿verdad? Bueno, entonces muchísimas gracias María Argueta, pues ya que como nos dijiste, de todo corazón lo enviaste. Esto ya nos falta bastante para entregar, pero aquí lo entregamos. Aquí vemos a Lucía, ella trae uno puesto también, está muy feliz. Le quedó bien bonito. Y aquí a Magdalena también se llevó otro par para su hija. Dice que tiene una hija que no está ahorita, pues le dejamos otro par también, ¿verdad? Pues así está la situación, amigos. Pues ya poco a poco vamos entregando, pues gracias a todos nos vemos. Bueno amigos, hoy les encontramos aquí en Turbalá. Pues este, encontramos aquí unas, este, señoras. Y dejamos un par de sandalias y una niña, ¿verdad? Le dejamos un par de sandalias a cada uno gracias a María Argueta. Pues ahí ha enviado bastante. Y pues ya, este, vamos dejando poco a poco, ¿verdad? Así es. Aquí vemos a Rosa, ¿verdad? Este... ¿Verdad? 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 Dice que muchas gracias, dice yo no pudiera ganar este... Lo que cuesta esos dos, dice, pues está difícil también, ¿verdad? Y aquí está la... ¿Verdad? 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 Acá escuchamos a Doña Ana, pues ella dice muchísimas gracias por estas sandalias que Dios la bendiga, ya que pues ella dice es difícil, ella no podrá comprar estas sandalias pero que Dios los bendiga siempre. Bueno, pues también aquí está Ana, también le dejamos también unas sandalias, verdad, pues imagino que está muy feliz también. Así es, y que te guste. Rosa, doña Ana, dice muchísimas gracias por estas sandalias, ya que pues ella no lo podrá comprar por su situación, ya que dijo, verdad, que ella es madre viuda y pues le está costando sacar a sus niños adelante, pero bendiciones en la vida de usted, amiga Mari, y pues gracias por las sandalias. Bueno, pues así ya nos llama gracias, como podemos ver, muchas mujeres están beneficiando, verdad, porque así como dicen ellas, verdad, pues ellos no pueden comprar las sandalias, es difícil, y así como dijo Ana también, que ella ahorita más le preocupa, dice el maíz, dice el zapato, es algo que si no tiene, pues no le puede hacer nada, porque no, este, a veces hasta sal come, entonces nos preocupa mucho, y pues como le mandaron a estos, pues ella es muy feliz, verdad. Sí, así es. Bueno, entonces, le mandamos saludos a Mari y al gueto, y nos vamos a entregar, vamos a seguir entregando más. Así es, bendiciones.